¿Qué tal? ¡Uepa! Y ya regresaron Y miren quién se nos unió Esta cosita, esta pelotita de pelo Mis amores, como les había prometido En el video anterior, hoy les quiero Presentar a Lindita ¡Tarán! Esta que está por acá es Lindita Lindita es el maniquí que habita En este clóset, es decir, Lindita Yo creo que de verdad tú eres la dueña de este clóset A Lindita se la viste Todas las semanas, entre yo Mi mamá, Pushi Y mi amigo Matt, y vamos cogiendo Ideas de cómo yo me quiero estar vistiendo Para los videos, para Instagram Y bueno, vestimos a Lindita con todo Lo que queremos estar representando En esa semana, por ejemplo, esta semana Queríamos representar como que Alegría, color y brillo Y normalmente todas las semanas eso es lo que queremos Presentar, así que por eso Lindita Se encuentra vestida, así que parece que va Para un carnaval Bueno, vámonos al centro que es esta isla Que está por acá En la isla normalmente, todos los meses Yo cambio las carteras Y siempre, siempre pongo la misma marca Es también una forma para yo inspirarme Y saber qué es lo que quiero estar usando A mí me está gustando muchísimo Esto de la madera, el bambú Por eso vimos anteriormente que yo me estuve comprando Una cartera de Oscar de la renta en madera Me está gustando muchísimo Y bueno, quise tener esta inspiración por aquí Y bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar Son libros de Gucci, libros de Louis Vuitton También está este libro de Barbie Que me encanta, me encanta Ustedes saben que yo adoro, adoro Armar mis carteras con cinta, con llaveros Y con mil cositas que yo me encuentre Entonces tengo esta bandejita por acá Y en esta bandejita tenemos estos mini monederos Miren, tenemos estos mini monederos Que miren, los puedo enganchar en cualquier cartera Tenemos todos estos llaveritos Y bueno, todas estas cositas que yo normalmente uso En el diario que se lo engancho A lo primero que yo tenga por adelante Y bueno, vámonos a la primera gaveta Que les voy a estar abriendo Esta gaveta que está por acá Es una gaveta que es un mix Aquí hay cartera, aquí hay llaveros Aquí también tengo monederos Y también están mis audífonos Y bueno, se las voy a mostrar Estos que están por acá son mis audífonos Y una vez que yo salgo del baño Es esta puerta que está por acá Que dice love ahí arribita Pues me los engancho y me voy a sentar tranquilita A ponerme mis cremas, mi maquillaje Y penarme, etcétera, etcétera Así que ellos están aquí justo a la mano Por acá tengo este llavero que lo amo Es de Fendi, parece un raspberry Está demasiado, demasiado bello Tengo también este llaverito de escada En forma de una carterita Está muy, muy cute también Y bueno, por aquí voy teniendo varias cositas así En esta segunda gaveta Una vez más La ganadora es La casa de Louis Vuitton Todo lo que hay acá es Louis Vuitton Y por acá tengo esta pequeña colección Es muy pequeña Todavía me faltan muchísimas Y bueno, más todas las que tengo en Boston Y también tengo en Punta Cana Y aquí tengo tres de estas mini Siempre he pensado que en un futuro Si Dios lo quiere y me da hijos Y me da una hija Pues le voy a estar guardando estas carteritas Esta que está por acá Es una carterita súper Que es súper antigua también De Louis Vuitton Y bueno, se puede ver ya también Un poco el deterioro Porque es totalmente de tela Pero me encanta esta cartera Y es así como que antique Me gusta muchísimo, muchísimo Y vámonos para estas gavetas Que están aquí arriba En estas gavetas Están todos mis pañuelos Hermes Yo amo, amo los pañuelos Y bueno, ustedes se dieron cuenta de eso Porque en mi colección de MilaMila Saqué muchísimos pañuelos Yo sé que muchos son rosados Y muchos de ustedes me han dicho Que quieren otros colores Y sí se los voy a tener en otros colores Así que en mi closet No podían faltar los pañuelos Y bueno, aquí están mis pañuelos Hermes Algunos de ellos Este me gusta muchísimo Tiene una tela de lo más, de lo más rica Estos pañuelitos más chiquitos Que ven por acá Son los pañuelos que utilizo Para ponérselos en el asa A las carteras estas mías Birkin Creo que se ven súper cool Y súper diferentes siempre Ay Dios mío Yo amo, amo los pañuelos Por acá nos vamos a encontrar También pañuelos Pero son los pañuelos y hebillas Que utilizo en la cabeza Por acá obviamente están Todos estos de MilaMila Ustedes saben que yo amo los lazos Están estas hebillas Gucci Esto que es Gucci Esto es Gucci, esto es Gucci Todos estos son Louis Vuitton Esto es Versace, Versace Y bueno, lo voy separando así más o menos Que como por marca para no perderme Y esta cinta que está por acá Que es Chanel Y bueno, vámonos para más abajito En esta gaveta de acá Lo que guardo son cinturones Y este tipo de pañuelos Que son los que normalmente Uno se amarra acá a la cintura Por acá tengo lo que son shorts Y faldas Y cosas que no necesitan estar colgadas Y en esta última Están estos pantalones Que tampoco necesitan estar colgados Porque no se estrujan Y por aquí vamos a empezar Por aquí abajito Ya que estamos aquí en el piso Aquí tengo guardado Todos mis atuendos de playa Estas blusitas Todos estos tejidos Todas estas transparencias Que se utilizan cuando uno va A la piscina o a la playa Y lugares así Y en esta tengo mis bufandas Y este tipo de pañuelos Que uno utiliza más Para abrigarse Aquí tengo muchísimas De Louis Vuitton Ustedes saben que yo soy Una fiel, fiel con Louis Vuitton Aquí hay algunas de Gucci Estas de Fendi Otras de Versace Y bueno, están ahí guardaditas Y bueno, por aquí tenemos Todos mis lentes También los lentes que tengo Acá en mi casa de Miami Acá tengo estos Chanel Estos Chanel me gustan muchísimo Muchísimo Porque también tienen como que Una cadena Ay, yo creo que se ven Tan, pero tan cool Miren, tienen esta cadenita Díganme algo de esta cadenita Que se están llevando Muchísimo, muchísimo Y bueno, para los lentes Normalmente necesito Como que un cajón bien grande Ustedes saben que Uno tiene que guardar Todos sus lentes en sus cajitas Porque si no se les echa a perder Así que aquí están Gran parte de mis lentes Vámonos a las gavetas de allá En esta gaveta de acá Se van a dar cuenta Que están todos mis panties Los panties que utilizo acá Y bueno, en esta bolsita Que está por acá Tengo todos estos panties Que son de la perla Y bueno, que están nuevos todavía También hay algunos brasiercitos Y bralette Y este tipo de cosas Pues estos los guardo acá Ay Dios Espérate que se me queda esto También tengo Estas cositas Que son para que no te moleste El sol Esta que está por acá Vino con la colección De Moschino La que les estuve presentando No me acuerdo ya En qué capítulo del closet Pero bueno Son estas Esta fue un regalito De una aerolínea Y esta creo que me llegó En una de esas cajitas De suscripción Que yo tengo Y por acá Mis amores Miren qué lindo Lo que tengo guardado Por acá tengo Este liguero Que fue el que yo utilicé En mi boda Les cuento que Cuando compré esto Venían dos Venía este Y uno más Que ese era el que Puchi quitaba con la boca Y pum Se mandaba ¿No? Y pum Ese era el que Él tiraba Entonces con este Me quedé yo De recuerdo Y bueno Más o menos Se pueden dar cuenta Que los panty Los tengo por colores Rosados Blancos Color piel De colores Blanquito Bla 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 Y bueno Por aquí Tenemos La corona De mi boda Esta cajita Yo no me acuerdo Que venía en esta cajita Pero como no recuerdo Donde venía Mi corona Tampoco Pues la encontré Y la puse ahí Esta fue la corona Que yo estuve Utilizando en mi boda Y esto que está por acá Me lo estuve colocando En mi luna de miel Como nosotros Fuimos a Bora Bora Pues me lo enganché En una trenza Que me hice Y ahí mismo Me la puse Se van a dar cuenta Que acá en el closet Tengo muchísimos Recuerdos de mi boda Vamos a esta próxima gaveta Y en esta próxima gaveta Están todas mis fajas Estos t-shirts Y cositas que están por acá Son t-shirts De estos de memoria Como pueden ver ahí Miren Esto fue un crucero Del 2016 Que yo tomé Con Pushy Para ver a los Backstreet Boys Y por aquí Están estas cositas Que son así Como que más sexy Pero que no se ven bien Cuando uno las cuelga Entonces Están dobladas Está este que tengo por acá Tengo este que está Este Ay, este fue de mi boda Miren, se los voy a mostrar Este fue De mi boda Miren qué sexy Ay, Dios mío Y bueno Eso es lo que tengo Guardadito Por aquí Y ya en la última gaveta Lo que tengo Es la ropa deportiva Los pantalones deportivos Los shorts deportivos Los guantes Y las blusas Seguimos por acá Y acá tengo Los trajes de baño Se van a dar cuenta Que todos mis trajes de baño De una sola pieza Están acá Por acá tengo Todos los que son De dos piezas Y por acá Estos que están nuevos En esta segunda gaveta Están mis brasieres Y miren Aquí tengo Los brasieres Que son bien suavecitos Y estos que son duritos De verdad que no tengo mucho Tengo como unos cinco Nada más Porque a mí no me gustan Los brasieres así Como con mucho padding Están ahí Y por acá tengo Brasieres nuevos Por eso todavía están En esta bolsa Y por acá Este este monedero Que seguro se cayó Y por último En esta gaveta Están todas mis medias Todas las medias Divididas así Porque las medias Son una de las cosas Que más más trabajo Da poder organizar Y bueno Ahora nos vamos A mi ropa Les cuento Que al igual que Mis carteras Y que mis zapatos Y mis accesorios A mí toda mi ropa No me cabe en mi closet Así que también Se divide por cápsula Y aquí está Toda la ropa Que yo voy a estar Utilizando Durante la primavera Y llegando el verano Se van a dar cuenta Que empezando desde allá Está toda la ropa blanca Es decir Las camisas blancas Una vez que caminas Más al medio Están todas estas camisas Un poquito más Rosadas De colores Y ya empieza A oscurecer La cosa por acá Por acá empezamos Con los vestidos Más cortitos 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 Y por acá También tenemos Los vestidos Más largos Pero que no llegan A ser vestidos De galas Y por eso no están Para ese otro closet Justo aquí abajo Tengo lo que son Chaquetas Y cosas así Un poquito más De manga larga Por acá tengo Los t-shirts Y bueno También tengo Algunos t-shirts De ser deporte Que no me gustan Como que doblarlo Y que se me vean estrujado Cuando yo voy a gimnasio Que es muy poco Que voy a gimnasio Pero igual voy Y no me gusta ir Hecha un papel arrugado Y por último Y por último Aquí tenemos Lo que son Faldas Y pantalones Mis amores Y ahora sí Yo creo que Con este tercer episodio Del tour 24 horas Adentro de mi closet Hemos terminado Esta jornada Si quieren saber Cualquier otra cosita Por favor Dejármelo ahí abajo En los comentarios Yo más que feliz De complacerlos Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado